Bueno, bueno queridos escritores, ahorita va la doctora a ver a aquí a la cafetera Isabel, aquí viene con Joselito, ¿verdad? Venimos llegando al hotel donde está la Isabel. Vamos a ver pues qué pasa, qué reacción toma la cafetera, qué reacción toma al ver a la doctora que llega a visitarla. Y de una vez, de parte de Violeta Menéndez, le venimos a entregar 20 dólares más 5 dólares en dos sueros que se los pasamos comprando. Pues ya estamos aquí adentro, le pasamos comprando dos sueros, señora Violeta Menéndez, de los 25 dólares que usted le envió. Le pasamos comprando dos sueros para la cafetera, ¿verdad? Para la cafetera, para la... Y aquí va la doctora con Joselito, vienen a visitarla, vamos a ver qué pasa. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está esa pernita? Ajá. Alguien por la noche me las dejó. Bueno, queridos suscriptores, quiero saber, esto fue la maya de tus labios. Ahorita vamos... O el perfume de mujer. Vamos rumbo a donde Isabel, la doctora va a ir a verla, va a ir a visitar a Isabel, la cafetera, pues vamos a ver qué pasa. Ahorita vamos aquí, vamos rumbo ahí a visitar a Isabel, la cafetera, pues la doctora quiere ir a verla, a ver cómo está, a saludarla. Vamos a ver qué sucede, cómo la recibe la cafetera, a la doctora. Vamos a ver cómo la recibe, este encuentro, pues, tan bonito, pues, de las dos amigas de Joselito. Hoy que está enferma ella, pues, la doctora ha decidido ir a visitarla. Entonces, esperamos encontrarla, que se encuentre un poquito mejor la cafetera, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ir donde Isabel, pues, y vamos a ver cómo está, porque se ha mejorado un poco. O qué, ¿verdad? No sabemos, porque yo vine hace dos días donde ella, a verla, pero ahora han pasado ya dos días, no sé cómo está. Y vamos a ver qué le dice a la doctora, qué es lo que la doctora habla con ella. A ver, pues, la impresión, ¿verdad? Al ver a la doctora, a la cafetera, y a lo mejor se pone alegre, contenta, porque la doctora la vine a ver. Bueno, pues, como ellos me dijeron, ¿verdad? Queremos ir a ver a la, a la cafetera, ¿verdad? Y yo una vez quiero contarles, queridos suscriptores, que yo le voy a entregar una bendición a la, a la cafetera. Es una bendición que le manda a una señora desde Georgia. Bueno, señora Violeta Menéndez, yo he decidido, pues, de los 25 dólares que usted le envía a la señora, compramos dos sueros que nos costaron 5 dólares, ¿verdad? Así le llevamos, le vamos a entregar 20 dólares, y le vamos a entregar dos. Escritores, como les expliqué, ha venido la doctora a hablar aquí con, con, con la cafetera, a verla, ¿verdad? Estaba bailando ya, y, 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 pues, esta fue una sorpresa. Bueno, entonces, aquí le estoy quitando la cafetera, la doctora, algunas cosas. Y me hicieron, rayo, 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 rayo. Y, claro, ya va, pero me anunciaron y me dijeron que tenía el bolsito gastado, gastado. Ya lo tengo abierto, ya lo tengo abierto. Y se me que ha salido el líquido, se me he dado una hernia al fin. Hasta ahorita me cae otro dolor en la boca del estómago. A noche me estaba moriendo. ¿Esa fue la gast leche? Ah, está bonito Aguanta este dolor Ano se me estaba Moriendo Lo cojo Le traemos una frutita Muchas gracias Y un suero Sí, fíjese Isabel de que La señora Violeta Menéndez Ella Le manda Dos sueros, esos sueros Valen 5 dólares Y más le vamos a entregar 20 dólares Que le envía la señora Violeta Menéndez De Georgia Ella pues Me dijo que le tomara este video Y que Que se le entregaran esos 20 dólares Y 5 dólares En suero, verdad Para que Usted se los tome Pues aquí señora Violeta Menéndez Le entregamos dos sueros Para que Isabel Se rehidrate un poco Se recupere un poco De todos los Calorías y todo lo que ha perdido Y también le estamos entregando Los 20 dólares Niña Violeta Menéndez Aquí le estamos entregando La bendición Que usted Con su buen corazón Y con todo amor Le ha enviado A canal A canal del Don Otilio Gómez Aquí le hacemos entrega De 20 dólares Más 5 De los sueritos A la niña Isabel Valen Isabel Muchas gracias Niña Violeta Menéndez Violeta Menéndez Gracias por todo Que usted Haciendo algo Por mí Dios me la bendecir Mucho A todas las personas Que me ayuden Gracias Bueno Sí porque Como les explicamos Los suscriptores Ellos quieren ver Que lo que les envían A la gente Todo sea transparente Que se le haga La entrega De verdad Y también pues Como ella quería verla Usted quería ver Cómo está Pues Aquí se la estamos mostrando Señora Violeta ¿Cómo se siente? Lo mismo usted De verdad De verdad Sí Bueno Entonces Siente usted Que no ha tenido Ninguna recuperación No Todavía no No siente una mejoría No ¿Y esa postura que tiene ¿Se siente bien así? Así me siento bien Sí en esa postura Usted se siente bastante bien Ajá Pues Como vio Pues Ya Ya Bueno Pero también Saber Como usted ve La doctora Le tiene aprecio Y la ha venido a ver Desde ayer Ha estado queriendo Venir a verla Vaya Aquí está también Joselito Ha venido Joselito con nosotros Y Joselito me dijo Mire La doctora está con ganas De disminuir a Isabel Y yo Que como ya la señora Violeta Menéndez Enviaba esta bendición Pues yo dije Pues vamos Entonces vamos Y le entregamos De una vez la bendición ¿Verdad? Pues señora Violeta De verdad Yo le agradezco Por apoyar aquí A Isabel ¿Verdad? Y esperamos De que ya pronto Se logre Recuperar Un poco ¿Qué va? ¿Quiere decirle Usted algo Joselito? Bueno Pues que Dándole gracias A ella Pues primeramente Pues por la bendición Que Que le mandó A Isabel Pues gracias Oiga Grandemente Estamos agradecidos Con todo el corazón Y esto que Que Diosito Se lo multiplique En un millón Bendiciones para usted Y toda su linda familia Pues que Que Diosito La guarde La proteja Y la cuide Y la tenga bien De salud Para que siga adelante Con todo Bendiciones Buenas tardes Usted me cuida Gracias Muchas gracias Le doy a Dios Y a usted Por tener ese amor Ese gran corazón De poderle Ayudar A Isabel Hoy que lo necesita Muchísimas gracias Yo le agradezco Grandemente Niña Violeta Bendiciones Y muchos besos Le mando un gran abrazo Niña Violeta Bendiciones Un beso también Bueno Ya se dieron cuenta Pues sí Pero Quiero ya estar bien Yo no quiero estar así Yo creo El fin de semana No fui a bailar El fin pasado No fui Sí Porque como El viernes que vine Digamos ayer Ocho días Que me dice Vamos al baile Al rey Y nos vamos a cantar Al rey Llegué a las once De la noche A mi casa Y yo No le digo Como que si El me mueve Y yo No aguantaba Elisa No aguantaba El sábado Me podía ni levantar Me levanté A las dos de la tarde El sábado No podía ni caminar Me dolía esto Y es que Como yo tengo problemas Tengo dos viernes acá Y le encuentro El cinco Y tengo desgaste En la cuartila Entonces Digo Si yo quiero Tierra por no cuidarme No me viene a cuidar Ni más De comer ¿Sí? Vamos No Ajá Me voy a mantener Muriendo Mediambre Bueno Lo que tiene que hacer Ahorita es Miren Isabel Yo no sé Realmente Que es lo que Le ha Pasado Pero con las hernias Que yo tengo Las hernias Son aquí Lo que es El espinazo Entonces Los doctores Del seguro Me dieron A mí Unos ejercicios Que Si usted puede Venga Los ejercicios Consisten en que Usted se acuesta En la cama De plan y plan Y pone las manos Así Y va a hacer esto Por diez veces Usted estirada Totalmente estirada Pies y manos Y va a Enhalar por la nariz Y sacar por la boca Diez veces Luego usted Agarra Se agarra El rodillo aquí Acostada De plan Sin levantar La cabeza Usted va a hacer Uno Dos Tres Cuatro Así de Diez veces Bueno la doctora Está explicando Unos ejercicios Para calmar Un poquito El dolor En la hernia Me está explicando De cada ejercicio Es decir Una respiración Diez veces Se inhala por la nariz Y saca por la boca Se inhala por la nariz Y saca por la boca Diez veces Luego viene Luego Sí que va a hacer Va a poner los pies acá Sí Va a levantar los pies Uno va a quedar así Uno Pero a subirla más arriba Sí Como usted aguante Uno Dos Tres Cuatro Cuatro Entonces van a hacer el total De así Una primera Y con la otra Veinte veces Veinte veces Luego se va a quedar Haciendo esto Veinte veces Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aguantadito Siete Ocho Nueve Y diez Y diez Eso es todo lo que van a hacer Doctora Esos ejercicios Para qué Eso es cuando uno tiene hernias En las columnas Y es para qué Para calmar Esto es para relajar Para relajar Los muslos Para eso Para relajar los muslos Para el problema que ya tiene Es para el lumbago Que ya tiene el lumbago Entonces las hernias Lo que causa Las hernias Yo tengo L4 L5 Por aquí Entonces las hernias Causan Causan Lumbago Lumbago Es que usted se queda Tiesa en la columna Y usted camina así No puede usted caminar bien Ajá Para eso sirve Para que el cuerpo se relaje Para relajar el cuerpo Y calmar el dolor Calma el dolor Al relajar el cuerpo Calma el dolor Pero son buenísimos Buenísimos ejercicios Cuando los trabajas Se usan El arroz Sí porque Me imagino No es tan fácil ¿Verdad? Hacer eso No tienes que estar Mucho tiempo acostada También Al caliente La cama Sí Pero me debe estar Sentado Es que no tienes que estar Ni mucho tiempo acostada Ni mucho tiempo acostada Tienes que levantarte Aunque sea despacito A caminar Porque aún en los hospitales De un mismo día Te esperan en la mañana En la tarde Y ya te están levantando Que levantes de caminar Que camine Y empieza uno A levantarse Con un cuidadito A caminar Entonces eso Doctora De verdad Le agradezco Por sus ejercicios Porque no crean No solo le van a servir A Isabel Sino que a otras personas Que también Tienen ese problema Pero Hay que tomar en cuenta Lo que Lo que la doctora dice Porque Pues Aunque sea despacio Acostada Y levantar Un poquito Las rodillas Entonces lo que hace Es relajar Todos los músculos Sí, relaja El dolor Por el humbago Ah bueno Mejora bastante Qué bueno Qué bueno Interesante La rodilla La tiene hinchada Se atormenta Porque Ahí me duele Ah también Tiene hinchada La rodilla Y ahí Cabal cabal Ahí Allí Y no No se No se No se No se No se De cuenta Si le sacaron Líquido De ahí No No quiero Pero es que Para haberle dicho El doctor Que tenía líquido Si le bien salió líquido Tenía que haberle metido Una jerica Y sacar líquido Si es cierto En la placa En la placa Ah, mira Que tiene Vaya entonces Él debieron Debieron verle Ver si No sé Por qué razón No le hicieron eso Ah Y ni le dejaron cita Ni nada Pero Voy a ir otra vez A ver Que me dicen Otra vez Porque se fue hasta San Bartolo Muy lejos A Rosales Así me dijo Mi hija Que fuera a Rosales Sí Muy lejos A Rosales Pero ahí Tengo tarjeta En Ahí En el hospital Ah Si usted va a Rosales Esta es la canción De la labra Esta Como ya Para la Y cuánto tiene Estar así Dos semanas Dos semanas ¿De qué? ¿De qué? Sí, porque La última vez Que la vi Fue el último día Que yo fui Ajá Para dos semanas Con esta Sí Pero ya va a estar bien Ya vamos a andar brincando Ya Lo que tiene que hacer Es no levantar cosas pesadas Ajá Y cuando usted Se ve tan bien Porque nosotros Todos los seres humanos A veces solo Hacemos algo rápido Y todos No Tenemos que Doblar las rodillas Si usted va a hacer algo Ven Así Porque usted lo hace así Es malo Hay muchas cosas Que hacemos nosotros Que no sabemos Cómo hacer Eso también De la hernia Porque yo me ponía Un combo De café Atrás de De la lavadilla Los combos Que vendían café Me ponían caliente También Ah, todo eso Sí, claro Sí ¿Por qué no hay nadie Que le ayude Al menos a llevar eso No, pero eso era Antes Ah, eso era antes Y yo me Tengo ya Tiempo ya Hasta ahorita Que me A mí yo las descubrieron El 2006 Las tengo yo Y no quise Que me operaran Diz que me iban a operar Y el doctor Me iba a hacer el examen De meterme una aguja Así Aquí Y me dijo Un jefe Que yo tenía Que era un Era un Coronel Me dijo No dejes que le metan Esa N Me dijo Así Porque la van a dejar En sí Ruedan Ay, yo le secas Aquí estoy De verdad Yo no puedo usar Tacón Yo no puedo usar Tacón No puedo usar Ni muy pachos Ni muy altos Y tienen que ser Cuadrados El tacón Sí Doctora O sea que Esas operaciones Son peligrosas De la columna Sí Sí Es delicado Es delicado Por lo menos Hay personas que Hay unos No la mayoría Lo operan uno Y a veces queda mal Como aquí pasa una Sí Pasa una No sé cómo se llama Pero eso Algo que pasa Por ahí Que al Al Tocarla Queda encierro En serio Sí Bien delicado O sea que Ese tipo de hernia Mejor no hay que operársela Sí Yo Yo no me 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 Por eso Hay que esperar Que se calme el dolor Con el tiempo O con Medicamentos Porque como Los huesos De la columna Están así Todo lo que Desde aquí Sí Hasta abajo En esta parte de aquí Son así Los huesos En medio de estos huesos Están Están Un cartílago Creo yo Entonces Ahí Vení Lito Pone las manos vos así Póneme las manos así Sí Hacé el caso vos Cuatro Así Vaya Aquí está Lo que está pegado De un De un huesito al otro Las hernias Se crían aquí Entonces cuando se va formando La hernia Va creciendo Y va Va moviendo el hueso Se va metiendo En medio de los huesos Así es como En medio de dos cositas Es cuando uno siente el dolor Porque están levantadas La hernia Según como va creciendo Así va levantando Va despegando Por eso que los duele Ah no hombre Así es doctora Como la columna Va como entrelazada ¿Verdad? Así va Así va Entre todas las Así como este Casi este grueso Son los huesitos Búsquelo en YouTube El cuerpo Esqueleto humano Ahí le va a aparecer Cómo son las hernias En el En Espera ¿Qué provoca el lumbago? Busque ahí Le va a aparecer Y van a decir Le indica Todo lo que Como es O sea que a raíz de las hernias Sale el lumbago Y ese es el gran dolor Horrible Le da el dolor A que sentiese usted Porque como al medio moverse Las hernias topan Topan Y mueven ese huesito Entonces donde lastima Es donde uno se queda Yo he estado así Así Poderme mover esto De aquí así Y ese ejercicio ¿Cuándo se me levantaron? Ese ejercicio se lo dieron a usted En el seguro En el seguro Ese es de seguro Es el hospital Del Salvador Yo ya no volví De el seguro Doctora entonces Yo siempre cuando me siento así En rígida Eso Entonces Entonces ¿Qué nos dice usted? ¿Cree que Isabel En algún momento Puede llegar a recuperarse? Primero Dios que sí Sí Primero Dios que sí Dios tiene la última palabra Isabel No pierda la fe Oye Y también De vez en cuando Deberían de levantarle Si puede Si aguanta Levantarle Levantar los pies Un poco ¿Cuál es que le doy? Quiero ver si aguanta Que le levante ¿Sí? Ah, sí Tiene que levantar Tener un poco aquí Este es para la circulación Para que la circulación De la sangre Le escuye Entonces que le ponga Una almohada ahí Tiene que tener una almohada Pero si usted no la aguanta Tiene que ser una más bajita ¿Cómo siente? No, está bien Esta Pero como por el problema Que este tiene Que le duele Sería mejor que esta Le abarcar hasta aquí La almohada Sí, le abarcar hasta ahí Entonces por ratitos Tienen que poner así Es por la circulación De la sangre Y es para la presión también Para la presión también arterial Que bárbara Que bárbara Bueno, entonces Toda esta plática Y todas las cosas Están bien interesantes Y ya el video Ya se hizo bien largo Esperamos Primero Dios Que usted se recupere Gracias Y La próxima vez Vamos a venir a ver ¿Verdad? Sí, bueno No es la primera Ni la última Aquí vamos a estar siempre Y va a disculpar Que pues Yo Como vivo tan lejos Usted Que es la que me cuesta Pero sí No es la primera Ni la última Y Y pues Espero Que la vamos a visitar Siempre Hoy que está así Cuando no esté enferma Siempre y cuando Usted ande por allá Ya la va a ver Bueno Entonces gracias Gracias y bendiciones Bendiciones Sí, pero Diosito Me la va a levantar Que aquí oye Dios es bueno Y Dios nos ama Oye Y no importa Que digan En donde estuvieron Que son otra hora No es verdad Bueno No mueren su camino Sí No mueren su camino Bueno, entonces Gracias Y adiós Bendiciones Y le esperamos Que se recupere pronto Adiós Bueno 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 Por esto Se va Toma Aguita No bebo Agua Suerito Este mal estar Que tiene aquí Me preocupó A mí ¿Sabes qué? Si puede Vea si manda a comprar Y me pueden Quiere comprar Este De brazol Tómese una En la mañana Oye Los brazoles Para el problema Aquí Gracias Adiós